En la localidad de Ciudad Bolívar, cuatro delincuentes interceptaron un camión que en su interior traía tres toneladas de pescado, listo para ser comercializado. Según la policía, los delincuentes obligaron al conductor a bajar del camión, amenazándolo con un arma de fuego. El día de anoche se hurtan un vehículo de NPR en el municipio de Soacha. El conductor en un semáforo para, lo abordan unos sujetos, lo intimidan con arma de fuego. Y lo obligan a conducirse por las veredas y unos barrios hacia la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Dice la policía que los asaltantes aprovechaban la zona por su densidad boscosa para así burlar a las autoridades y no ser detectados. Específicamente por el sector de Mochuelo, Pasquilla, abandonando este vehículo por este sector. El conductor del vehículo tras el hurto logra contactar a la policía, quienes inician, con ayuda de su propietario, la búsqueda del automotor. El dueño del vehículo, por una aplicación de GPS, nos da una ubicación por la vereda Pasquilla. Las unidades, en una pronta reacción, logran la ubicación a un sector cercano, Mochuelo exactamente, en un parqueadero donde ya tenían esta turbo escondida. Al camión, según la policía, ya le habían quitado algunas partes para luego comercializarlas. Ya la estaban empezando a quitar partes de este vehículo y se logra la captura de cuatro personas con dos armas de fuego. Los cuatro capturados pensaron que al tirarle GPS en otro lugar no serían detectados. Se encuentran en un parqueadero, cuatro personas, de las cuales se les incauta dos armas de fuego. El dueño del camión agradeció a la policía por su labor y por recuperar su fuente de trabajo. En el día de ayer me gustaron el camión, con la carga y gracias por su gestión. Pude recuperar el carro con la carga otra vez, gracias por su buena colaboración y por su desempeño. Los cuatro sujetos tenían antecedentes penales por diferentes delitos. Dos de estas personas tenían antecedentes por hurto agravado, por receptación, también violencia intrafamiliar y fuga de presos. La policía, durante lo que va corrido del año, ha recuperado 28 camiones y ha capturado a más de nueve personas dedicadas al hurto de automotores.